Estamos haciendo contacto con el Ministro de Transporte Terrestre, Jaime Neltrú, y recordemos que a las 3 y 5 de la tarde se presentó una falla eléctrica en el servicio de electricidad en los estados Aragua, por supuesto también Carabobo, Táchira y en algunos estados del país. Bien, ya tenemos el contacto telefónico con el Ministro de Transporte Terrestre, Jaime Neltrú, y Ministro, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. En esta ocasión para informar que ya hemos sido autorizados por el despacho de carga de Corpo ELEC para comenzar a movilizar los trenes del Metro de Caracas y del Metro de Los Teques. En los próximos minutos tendremos el sistema completamente normalizado en todas y cada una de las estaciones de estos dos importantes sistemas de transporte. también minutos atrás restablecimos el servicio en Metro de Maracaibo y también hace como 20 minutos hicimos lo propio en Metro de Valencia y en el Trolcable de Mérida. De tal manera de que a esta hora todos los sistemas de transporte masivos del país ya se encuentran plenamente operativos, funcionando, y aspiramos que en cuestión de minutos, una vez se hayan cumplido todos los protocolos de reapertura y de reinicio del servicio, podamos entonces tener completamente normalizada el funcionamiento del Metro de Caracas. Habida cuenta de que ya contamos con el suministro de energía gracias a la pronta actuación de Corpo ELEC y a la priorización que le han dado a este importante medio de transporte. Ministro, quisiéramos saber cuáles serían entonces el servicio Metro que estaría entonces por restablecerse en los próximos minutos o en las próximas horas. No, no, te lo reitero de forma muy clara. El Metro de Caracas, el Metro de Los Teques, el Metro de Maracaibo, el Metro de Valencia, el Trolcable de Mérida, ya han comenzado a prestar servicio comercial. Ya hemos restablecido el suministro de energía eléctrica para poder mover los trenes y eso estamos haciendo de tal manera de que invitamos a nuestros usuarios a que de manera controlada y organizada y que alguien requieran usar de estos servicios que puedan irse desplazando hasta las estaciones de su conveniencia para que procedan con su desplazamiento tal como lo tienen estipulado para este viernes en la tarde. Sí, ministro, de presentarse nuevamente esta falla eléctrica en estos sectores del país. ¿Cuáles serían las medidas que se tomarían nuevamente entonces por parte del Metro de nuestro territorio nacional? Bueno, nosotros teníamos ya desde hace algún tiempo, aproximadamente unos 25 minutos, energía para traccionar, es decir, para mover los trenes. Pero estábamos esperando a que CorpoELEC estabilizara el conjunto del sistema interconectado nacional y que de esta manera nos diera luz verde para comenzar a mover los trenes y eso fue lo que esperamos. Lo que te quiero decir con esto es que corriente, suministro eléctrico tenemos hace rato y CorpoELEC habiendo ya revisado, digamos, todos los parámetros de comportamiento de la energía eléctrica que alimenta al Metro de Caracas y estando seguros de que no hay ningún tipo de posible perturbación nos ha autorizado para iniciar el servicio. No creemos que eventualmente pueda suceder algún inconveniente en el corto plazo, pero si esto ocurriese, pues nuestros equipos saben actuar conforme a los protocolos de actuación para este tipo de casos. Lo importante es que los usuarios presten el debido cuidado, la debida atención a las indicaciones del personal operativo para que tal como ocurre en situaciones similares podamos nosotros comportarnos conforme a los movimientos necesarios para garantizar la seguridad de todos y de todas. Bien, agradecemos al ministro de Transporte Terrestre, Jaime Aneltrudis.